A los 74 años de Miguel Oscar Menasar Hacer 74 años no es cosa del tiempo medible ni de alguna inconmensurable destreja Su soledad tiene la dimensión de lo corporal y su no, la violencia del símbolo Nada espera y todo le espera Su división es inalterable Su silencio, esclavo de su pasión nace y muere en cada palabra Remordimientos y piedad no quiere para sí Tampoco lo contrario si lo hubiera Sabe que la pasión acontece entre otros y en lugares de sí mismo que no le pertenecen y escribe y escribe para no morir para no matar Su único sueño, transformar la realidad de lo humano Sus instrumentos, mujer y grupo Amante de las transformaciones Sabe que con él están sus versos sus familiares, sus discípulos y ama por sobre todo el goce de las diferencias ¿Quiénes son los que florecen y se deshojan para que otros aprendan a gozar de lo perecedero? ¿Quiénes son los que saltan para que otros reconozcan los abismos? Hay hombres que nacen para ser escombros necesarios para terminar con la tristeza de la carne y hacer de su vida una permanente elección de vivir Este hombre, desde muy joven, lo decidió así Si dejo que un poeta viva en mí será posible todo lo demás Poema a caída Un grito ha estallado en el cauce del humano Su aullido son voces diferentes de sueño y de agua Su nostalgia de infinito ha perforado la frialdad del tiempo Sus versos son un traje para la noche y una sonrisa al amanecer Verbo y carne cruzando sus sables en el reloj del sol ¿Quién puso la rosa fuera de la prisión del ojal? ¿Quién fulminó la aurora para que una mujer sonriera? Poesía marcando el paso del que habla y calla ríe y llora cual hoja arrancada de su lugar y miles de veces suplantada Poesía que no da paz a la mano que asciende indiferente y distante sin opinión propia sin rencor azucarado pulsando el deseo del amor Ella desnuda una y otra vez la ternura y el odio del amor rompe sus limitaciones y se alza detrás de su hendidura después besa su cartapacio y brinda por la imagen olvidada por los muertos que dejó partir y por la eternidad despedazada A los 60 años aún habrá nuevo No quiero ser de esos que cantan a la vida cuando nacen y disparan en contra cuando la muerte se acerca No quiero tampoco reptar sobre asfaltos caducados ni habitar ideas que no tengan vida propia He conocido la tristeza hasta el dolor de una lágrima nunca derramada y la alegría que late para siempre en el borde de una piel y ninguna de ellas me ha ganado la partida Ninguna búsqueda encontrará su destino Ningún encuentro romperá la falta de premeditación A los 60 años abre de nuevo sus puertas no por venir Cierra sus labios la noche de aquel día y su devenir He abandonado mi prisa por llegar Mis habituales refugios y mis cobardías garantizadas por la sociedad y sus insaciables secuencias de prometida eternidad Entre silencios acordados y en privilegiado descanso prefiero el trabajo inevitable e interminable Aprenderé a contar más allá de lo individualmente comparable y del inigualable poder de una voz Letra residual Marca indeleble Vístera infernal Vístera infernal Incendio incendio y mordazas desbaratando los planes que el pasado tenía sobre mi cuerpo y mi palabra Siempre fui otros y cada vez soy más Por eso que he de vivir y he de morir entre palabras ¡Gracias! 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 Gracias.